Vale chicos, os cuento, me voy ahora mismo, tengo la maleta preparada, me voy a Alemania hasta el miércoles Entonces, mañana hay vídeo, el miércoles también hay vídeo que he dejado preparado Pero hoy, lo que me da tiempo a preparar es ver con vosotros y reaccionar al trailer nuevo de FIFA 18 de la Gamescom No lo he visto todavía, prometo que no lo he visto todavía, acaba de salir Así que, nada, vamos a ver este trailer Bueno, pues vamos allá, como veis ahora el FIFA pues tiene más importancia a Sony, a Playstation Vamos a darle al play Bueno, es el que todos hemos estado esperando, aquí vamos Acaz, Ronaldo Estamos en el camino de algo que va a hacer para los tiempos de los tiempos de los tiempos de los tiempos ¡Acazada! 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 ¡Increíble! ¡Ojo! ¡Una celebración de Cristiano! ¡Ahí está! Bueno, pues es el típico tráiler de la Gamescom, ¿no? Un tráiler que se ve un poquito nuevas animaciones, los jugadores en los nuevos fichajes en sus nuevos equipos, hemos visto a Neymar. Cristiano cuando hace el su, ese tan, esto que suena, en la beta, cuando lo celebra, se escucha de verdad, también se le escucha a Cristiano hacer el su este, o sea, la ambientación se ve hacia el entrenador ahí. Lo que hemos visto mucho es lo que digo, la ambientación del estadio, los jugadores celebrándolo con el público, de hecho hay veces que hay goles, hay marcas un gol, y está de la portería una especie de avalancha hacia, hacia la portería. O sea, se ha ocurrido mucho el tema este, hay nuevos estilos al palo, como habéis visto, muchas nuevas animaciones en realidad, lo que se ve, nuevos regates, tiros, lo que os dije al probar la beta. Controles nuevos de balón, maneras de adelantarse para un centro, un montón de animaciones nuevas como cada año. Y bueno, pues eso, es un trailer más de la Gamescom, siempre son muy parecidos, siempre son de este estilo, no esperaba, no esperaba mucho más, por eso no he hecho una reacción en plan, ¡Madre mía! Porque era algo que esperaba, ¿no? No lo había visto, lo he visto ahora de primeras con todos vosotros. Y bueno, pues un trailer que he hecho con la música y, con la música y todo cuadrando con, con lo que se ve en imagen. Y bueno, como veis, se ve muy bonito, luce muy bien, la iluminación como tiene que ha cambiado, ha cambiado bastante, las animaciones, pues luce el juego muy, muy bonito, muy bien, y Cristiano con la nueva celebración. Así que nada, chicos, dejad un me gusta para este vídeo, no tengo tiempo para más, de verdad, pero mañana y pasado habrá vídeo. Suscribíos a Cancel State para más FIFA, FIFA 17 y lo que, bueno, lo que se viene de FIFA 18, y hasta la próxima, chicos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!